ya hablaremos. Vamos entonces comienzo a este diálogo, muchas gracias y a terminar Natalia Fumara Quintal es de su título. Hola, sí. Bueno, me gusta que María recuerde esa deliberación porque justo hace unos días estaba leyendo las cartas de Italo Calvino a su esposa, Chichita, argentina. Estaba leyendo esas cartas y me gustaron por la cantidad de cotilleos buenos que hay dentro de ellas y uno de esos cotilleos buenos era las deliberaciones internas de Italo Calvino con respecto a lo que pensaba de los autores a los que él premiaba cuando era jurado en premios como el formentor y otros tantos en Italia, ¿no? Y no le gustaba nada de lo que premiaba, la verdad. O al menos eso es lo que le decía a su Chichita en esas cartas y en esas cartas de amor donde se mezclaba el cotilleo literario y la verdad es que me hizo gracia porque si yo en los últimos tres días de mi vida hubiese escrito una carta de amor, que por desgracia no lo he hecho, si yo hubiese escrito una carta de amor tendría que haber confesado que hoy iba a presentarte, que estaba preparando, que estaba haciendo una relectura de Lucierna para poder presentarlo en Barcelona y entonces tendría que haber recordado también una deliberación en la que al contrario de lo que le ocurría a Italo Calvino, pues cuando yo te releía estos días para el día eclipsar de hoy, pues sentía mucho orgullo y mucha alegría, ¿no? De que este libro existiera y de que existiera también en Lumen, que es un catálogo que no nos une y de que existiera para las lectoras y para tus lectoras, que además tienes muchas, y que creo que sentirán también ese orgullo y esa extraña paz, a pesar de la oscuridad que hay en el libro, esa extraña paz que acompaña a toda la narración. Me hace mucha ilusión estar al lado de Natalia porque es un poco irreal, ¿no? Estar a tu lado. No solo porque te haya leído miles de veces en tus poemarios o porque te haya leído desde que teníamos blogs, ¿no? La prehistoria de internet, sino también porque decir tu nombre es casi como hablar, perdón, va a sonar a lo mejor un poco cursi, ¿no? Pero es como hablar de un clásico. Es como hablar de una autora que está en la historia de la literatura que estudiamos, ¿no? Y por suerte hoy la estudiamos cada vez con más nombres de mujeres. Y mencionarte, no sé si es porque tu nombre tiene esos aires eternamente extranjeros para mí, ¿no? O sea, extranjero por lo argentino y extranjero por lino-ruso y extranjero también por lo, no lo sé, por tu trabajo como traductora, por tu poesía también cambiante a lo largo de los años, pero también muy singular y muy rotunda en sus temas, ¿no? En la repetición de sus temas y en la ampliación de los temas, ¿no? O sea, hay algo tan rotundo en tu existencia, ¿no? Que me hace pensar en ti como alguien en eso, ¿no? Que está ya en los libros de historia, ¿no? Y eso me genera muchos nervios y por eso estoy tratando de hablar ahora mismo, ¿no? En mi cabeza sí. En mi cabeza es como, hay como una luz que parpadea y que me dice, cállate, estúpida. Pero bueno, quería decir esto porque, bueno, imagino que ya conocéis, quienes estáis aquí seguramente ya conozcáis a la Natalia Poeta. Pero hoy vamos a hablar de la Natalia Poeta, que es también Natalia narradora y que es también Natalia traductora. Y de hecho quería empezar precisamente por el papel de la traducción en este libro. Quería empezar preguntándote por eso, porque se me ha ocurrido algo. Esta es una traducción que ha hecho Natalia de Marina Nesetayiva, es una poeta que a mí me fascina y además poder leerla de la mano de Natalia es doblemente fascinante. Y claro, releyendo Luciana en estos días, inevitablemente me he tenido que ir a otro de este tallero que es mi padre y su museo. También tiene la biografía de la madre, Marina. Y de repente he encontrado una conexión muy, muy grande en esa manera de narrar a la familia. No de narrarse una misma, sino de narrar a la familia. Supongo que en la promoción de este libro te preguntarán o se hablará mucho del yo, de la literatura del yo. Pero más que el yo, yo creo que hay una cosa muy plural aquí de la familia. Y no sé hasta qué punto el haber traducido a esta autora o a estas autoras pueda tener relación con eso. Hay en tu escritura una sensación muy rara al leerte como si te estuvieras traduciendo a ti misma. Como si estuvieras traduciendo tus propios recuerdos, que yo no sé ya en qué idioma estarán uno. Como si estuvieras teniendo que hacer el trabajo que tienes como traductora, pero para poder traducir tus recuerdos. Y eso no hace que la narrativa sea torpe, al contrario. Hace que sea muy cuidadosa. Porque entiendo que alguien cuando traduce cuida mucho las palabras de aquella persona que está traduciendo. Entonces, quería preguntarte qué parte de traductora crees que ha escrito este libro. Si voy muy desencaminada o si crees que una, inevitablemente, cuando escribe sobre sí misma, tiene que traducirse sí o sí para poder ser comprendida por los demás. Me encanta. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, voy a retener todas las preguntas que contienen esta gran pregunta. Y si no, te vuelvo a preguntar, Luna, porque quiero arrancar agradeciendo, que es, creo, una de las cosas más importantes, porque soy yo y es mi novela, pero no soy yo y no está en mi novela. Y ahora lo vamos a hablar. Esto que vos decís de lo familiar y construir una familia que coincide con mi familia real. Sin embargo, siempre creo que tenemos que volver a construir una familia en la literatura. A mí me encanta esta idea de, yo no tengo ningún problema con la autoficción y con la literatura del yo, porque cuando tenemos que construir un personaje, en mi caso una Natalia, tuve que devenir Natalia, o sea, tuve que convertirme en Natalia. Yo ya no soy una niña de diez años, creo que se nota, y mi madre ya no es la misma madre, y mi hermano ya no es el mismo hermano, y si tuviéramos que contar nuestra historia, si mi hermano tuviera que contar esta historia, la contaría de otra manera, creo que es algo básico lo que estoy diciendo. Sin embargo, el trabajo que tuve que hacer es convertirme en mí misma para escribir esta novela. Y en cuanto a esto de traducir, a mí me parece fascinante que vos lo hayas visto de manera tan clara, porque yo traduzco por placer, yo me siento una traductora afortunada porque, en parte, no sé si soy una traductora, si yo elijo traducir a Marina Alcetaiva, elijo traducir a Anas Matova, entre otros autores que conviven conmigo. Y sin embargo, hoy, debe ser el eclipse, vayas a ver, o esto que vos contaste, que nos conocemos de alguna forma hace tanto, y también es fascinante haber crecido separadas una de la otra, ¿no? Como desde la extranjería también nos conocimos, ¿no? Para pensar la idea de la extranjería. Yo creo que un escritor o una escritora, se puede debatir esto, pero todos somos extranjeros cuando escribimos porque, no sé si fue qué escritor dijo esta frase, esto de que para escribir tenemos que construir una lengua dentro de la lengua, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos que inventar una lengua extranjera, pero no solo inventarla, y es una lengua que va a ser comprendida, pero también tenemos que evitarla y estirarla y hacerla vivir un tiempo, ¿no? Entonces, ya la idea de traducir, crear una lengua, de venir en... Bueno, ella está, por supuesto, muy presente, pero en todo momento de escritura. En esta novela fue así, para cada pulmario fue así, y cuando traduzco también tengo que ser un poco esa persona a la que estoy traduciendo. Eso no quiere decir que le quiero robar la historia a Marina Zetalba, ni que yo me crea Marina Zetalba, para nada. Sin embargo, creo que si no sería imposible, ¿no? Yo creo que, para traducir, tenés que llorar un poco, duelar a esa escritora, ¿no? Por todo lo que le ocurrió, a mí me fascina investigar. Cuando traduzco investigo más, por supuesto. Cuando escribo, bueno, trato de investigar hasta un cierto punto. Hoy, de hecho, lo mencionaba en una entrevista porque me preguntaban, bueno, ¿cómo fue la idea de la investigación, no? Yo dije, bueno, tuve mucho cuidado porque todo lo que leemos nos afecta, ¿no? Y creo que a todo el mundo, pero a quienes escribimos más, ¿no? Somos cuerpos demasiado porosos y nos dejamos atravesar demasiado, ¿no? Y tiene que ver mucho la traducción porque Marina Zetalba, además de su obra poética, de su narrativa, tiene cartas. Vos empezaste esta charla mencionando unas cartas. Entonces, yo también me arrojo hacia las cartas de Marina y tiene unas fantásticas, que son las cartas de 1926, las que se mandó con Rilke y Pasternak. Si me equivoco, en cuanto al año, después lo chequeamos, 26 o 29, es el año en que muere Rilke. Y ella le escribió la carta en alemán, el idioma de Rilke, pero no era el idioma materno de Marina Zetalba. El idioma materno de Marina Zetalba era ruso, aunque ella sabía varios idiomas, entre ellos francés, inglés, y en alemán lo manejaba bastante bien. De hecho, seguramente era perfecta hablando alemán, pero bueno, Marina necesita crear tragedias incluso donde no las hay o no había. Y ella le escribió una carta en alemán y se jacta de estar escribiendo en alemán, porque era una autora sumamente orgullosa y me fascina que una mujer escritora en esa época también puede construirse un yo poético o una personalidad, una máscara orgullosa, que es algo que obviamente no caería muy bien ni caería bien ahora. Hay un conflicto todavía en ese sentido. Y Marina Zetalba le escribió la carta en alemán cuando Rilke también manejaba otros idiomas y le dice, yo te escribo en alemán porque quiero ir cayendo, tropezando en el idioma hacia vos. A mí me pasa esto, cuando yo escribo en castellano, porque es el idioma que elegí, es mi idioma literario y es el idioma en el que vivo desde hace mucho tiempo y creo que, no sé si podría escribir en ruso, estoy casi segura de que no, lo intenté y no me gustó. Y también me pregunté ¿por qué? Y me di cuenta que es porque nunca me había enamorado en ruso. Yo llegué a Buenos Aires con diez años, no me gustaban los chicos todavía a esa edad, o sea, estaba más enamorada de la naturaleza que de los seres humanos, pero yo me enamoré estando en Argentina. Entonces, para mí fue una clara decisión acercarme demasiado a la piel del lenguaje en castellano, ¿no? Pero elijo este idioma porque me voy derramando, o sea, voy con dificultad, me lleva más tiempo y ese tiempo es todo, ¿no? Porque en un mundo tan apurado, donde no tenemos tanto tiempo para pensar, para caer, para derramarnos, para mí la traducción y este idioma que creamos al escribir, a mí me lo permite. Y con Marina Tsetaiba tengo una relación de familia, creo que en eso podemos coincidir, ¿no? Pienso en tu pasión enorme cada vez que presentas a un autor o un autor o un libro. Yo creo que que tus presentaciones son hermosas porque te enamoras mucho y agradezco eso enormemente, por eso es como una réplica o un espejo de tu presentación, porque para mí también esto es realmente surrealista estar acá y por eso quiero continuar con los agradecimientos a María Fase, por supuesto, porque es lo más. Al equipo amorosísimo de Lumen también, por supuesto, al jurado, a Luna, a María Cardona que está acá también, a algunas chicas que cruzaron conmigo y que son enormes escritores también, quizás no lo saben todavía. Para mí, la escritura de esta novela es sumar, la suma de todas mis pasiones y es mi vida entera, digamos. Es también algo que ha dicho Marina Tsetaiba sobre otro gran poeta ruso que es Mayakovsky, ella decía que no podía leerlo demasiado porque era como estar enfrente de una persona que se arranca un corazón y te lo ofrece en la palma de la mano, ¿no? Esa sensación de estar frente a una persona que es capaz de arrancarse el corazón por la escritura, por la poesía, decir yo te estoy ofreciendo todo esto, no te estoy ofreciendo solo un poema, ¿no? Y a mí me pasó exactamente lo mismo y no me jacto absolutamente de nada. Yo escribí este libro pensando que se estaba terminando el mundo, no por cómo está el mundo, que está terrible, pero sentí esa, lo dije el otro día también, me voy a repetir un poco, pero era como una exhalación enorme en la nuca que me estaba empujando y me estaba diciendo es el momento, es el momento. Es un libro que me llevó mucho tiempo, lo que pasa es que yo no sentí que ese tiempo hubiera transcurrido como un peso pesado, o sea, una cosa es el tiempo que me llevó y otra cosa es la percepción de ese tiempo, porque fue toda la vida. Yo estuve escribiendo este libro, creo que desde que nací, en un punto, aunque suene raro, de hecho, este libro es una colección de esos momentos y muchos, por supuesto, verán que no es un libro tan gordo. Obviamente, muchos momentos quedaron afuera, pero también ese dejar afuera esos momentos también es una, para mí, una decisión de vida o muerte. Qué tremenda que estamos. No sé, Luna, si me habías preguntado algo más. Si quieres, te hago, o sea, he apuntado un montón de cosas mientras ibas hablando, que se solapan un poco con más cosas que quería preguntarte. Tú tampoco nos ofreces solo una novela, no quiero repetir que nos ofreces un corazón, que también, sino que nos ofreces también la, yo creo que la historia entera de la vergüenza de un continente o de una nueva cultura, ¿no? Y nos ofrece también la historia política de ese continente, ¿no? Pensaba en una parte, en un capítulo muy breve del libro, que se llama El libro, el capítulo. A ver si lo encuentro. Aquí, el libro. Y dices, o sea, es un fragmento muy corto, voy a leer solo un subrayado. Dice, en la biblioteca no había libros sobre el tema, el tema de Chernobyl. Y cuando los adultos comentaban algo al respecto, y previsto aparecía algún chico, se callaban rápidamente. Los niños en el colegio se burlaban de mí y de sí mismos, decían que éramos radioactivos y que un día brillaríamos en la oscuridad. Esa frase, que me hacía enojar, ahora me conmueve. Me hace gracia este fragmento, que está muy al comienzo del libro. Es un fragmento en el que se habla de la vergüenza, de la vergüenza del relato, de la vergüenza del relato nacional, que de repente me hizo pensar también en la pandemia. Y en ese momento del fin del mundo del que estabas hablando, aquí también había un fin del mundo. De hecho, has vivido demasiados fines del mundo y sigues aquí, así que acerquémonos a ti, porque la supervivencia es la clave de la supervivencia de muchas cosas terribles, la verdad. Pero bueno, la cosa es que en este momento hay una vergüenza de los adultos para hablar de lo que ha pasado, una especie de ocultación a los niños de los libros que hablan de los temas. Es un libro que estaba en la casa de la protagonista, un libro en el que había una central nuclear en la portada, un motivo nuclear en la portada, y de repente ese libro también, cuando la protagonista va a buscarlo, ha desaparecido. Cuando ella quiere informarse sobre el tema, ese libro ya no sabe dónde está. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, después de haber escrito sobre esto, que te ha llevado tanto tiempo, que has tenido que investigar tanto, y que entiendo que has encontrado algunas ausencias también de relatos en cuanto al hecho perídico, al hecho que aconteció en el año en que naciste, me pregunto si esa vergüenza sigue estando presente. Si un libro como el tuyo, si estuviera en una casa, ahora mismo, de una familia normal, tu libro, puesto ahí arriba, y un niño quisiera leerlo, si el hecho de, si todos los temas que se tratan aquí pueden seguir siendo también para una familia que quiere emigrar, o para una familia que vive en Bielorrusia y quiere, y esa niña quisiera conocer la historia de su país, o la historia de las cosas feas que han pasado en su país. Me encanta la pregunta. No, no tengo vergüenza. No del libro. Creo que justamente dejé de tener vergüenza porque decidí que debía salir del libro. Todo lo contrario. Si durante mucho tiempo este libro no avanzaba es porque tenía vergüenza de la inocencia de mis padres, que acá creo que también están muy bien subrayados por vos, porque esos padres sienten vergüenza porque hablan sin conocimiento. Es un adulto que dice cosas, o tiene que decirle cosas a sus hijos, pero no sabe qué decir. Entonces, es un poco, no digo que los infantilizan, porque en todo caso es el Estado el que los está infantilizando, que es algo que está también pasando en Bielorrusia en este momento con respecto a la dictadura. No hay una figura de un presidente paternalista, que es como un padre que va avergonzando a su pueblo, a sus ciudadanos porque los reta. Y estos padres en la novela siguen equivocándose, pero también se equivocan porque no tienen otros ejemplos, no tienen la información suficiente o la información con la que cuentan no tiene sustento. No podés corroborarla. Por eso la idea para mí de la desaparición del libro. No es que ese libro se escapó. Esto es la ficción. Yo saqué ese libro del estante. El libro estaba en el estante, en la vida real. Yo dije, no, es que tiene que desaparecer, porque para mí la novela está llena de pequeñas trampas y algunos los van encontrando, otros no se van a dar cuenta. Pero es a propósito esto. Saco el conocimiento, ¿no? Si el libro nos da esa información, incluso el libro desaparece, ¿no? Se lo llevaron los padres porque creían que ese libro no tenía la información suficiente. Puede ser. Se lo quedaron porque era peligroso que la niña supiera esa información sabiendo que esa información era incorrecta también, ¿no? Es como un poco un laberinto sin salida. Yo creo que ningún libro de los que haya escrito me da vergüenza. Incluso el primero, me suelo encontrar con muchos autores que dicen, yo escondería mi primer libro porque, bueno, quizás no era el tono o era muy dramática o era una poesía que finalmente ahora ya no está de moda. A mí me parece sumamente importante pensar el libro como algo que no es tan propio. O sea, ¿por qué a mí me daría vergüenza este libro que yo ya siento que lo arranqué de mí, no? Es un gajo. Hay una idea con los gajos, con los retazos. Y también un libro es una puerta. Digamos, yo no soy ya la dueña de esta puerta. Yo creo que cada uno va a poder identificarse desde su lugar, desde su conflicto, con un montón de pequeños acontecimientos porque finalmente lo que acá triunfa es mostrar la vida cotidiana de estas personas, ¿no? Sus miedos como muy básicos también. Esto de, bueno, a mí me enojaba cuando los niños me decían de esta manera, es que claro que un niño se tiene que enojar, ¿no? Los niños son anarquistas y tiene que ser así. Lo que pasa es que ya siendo adulta, ¿no? Esta niña crece y se da cuenta de que era sabio el enojo, pero también era sabia esa frase porque esas frases que nos enojan nos están abriendo, nos están abriendo al conflicto, un conflicto que es vital para nuestras vidas. Entonces, yo creo que acá la vergüenza está más del lado de los adultos y los niños en este libro son los transgresores porque tampoco nada los limita, porque para que te limite un padre, tú tienes que decir una verdad, tú tienes que decir no hagas esto por qué. Y ellos no tienen respuestas. Por eso, este capítulo también está cerca de otro capítulo que es esa escena en el colegio. Y los padres, primero que están incómodos en el aula, ¿no? La niña los sufría, ellos están incómodos y el director también es un poco un payaso porque recibe un llamado de una persona que empieza a retarlo a esta idea de, ¿no? Esa vergüenza, ¿no? Y se siente avergonzado porque no pudo eliminar a un simple ratón, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba es mostrar esto, que los adultos no tienen la verdad, no saben qué hacer, muchas veces no saben qué hacer los padres y los adultos y muchas veces el Estado aporta para ese no saber, ¿no? Y las grietas aparecen entonces en todos lados, aparecen en esos retazos, en estas historias que pareciera que no se solucionan nunca, ¿no? También como una metáfora de ese pantano que es la vida, ¿no? Que también acá hay otro pantano real y metafórico, ¿no? Pero reitero, no sé qué niña podría leer este libro, miraría un poco la edad de la niña, por las dudas, pero le diría que sí, que lo robe, justamente. ¿Ya habéis escuchado, niños? Robad este libro. No nos mires mal, María. Ahora que hablabas del colegio, de repente se me metían escenas de un libro que a mí de niña me gustaba mucho, ¿no? Esas guerras, la guerra de los botones. Luego pensaba también en los hermosos años del castigo, de Fleur Yagi. Luego me acordaba también de una poeta española que quizás, bueno, seguro que conoces, ¿no? Dara Scully, que también ha escrito mucho sobre la infancia. Tiene muchas novelas, ¿no? Sobre vidas raras de niños salvajes en el bosque, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos de volver a escenas de tu infancia? Ya sabemos, ¿no? Que hay una traducción, que Natalia tiene que traducir para poder escribir a otra Natalia, ¿no? Pero igualmente, ¿qué otros retos para encontrar esa voz, qué otros retos para encontrar esa... la posibilidad de narrar esa infancia, siendo tú una adulta, entiendo que de la edad de los padres de esa misma novela, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes la edad de los padres a los que tu personaje niño se está enfrentando en muchas de estas escenas? Espero no irme por las ramas de nuevo en mi respuesta, pero creo que fue... ¿Sí? Algo así, estoy parafraseando. Que la escritura... No, la escritura no. Que estamos llenos de tensiones y que la escritura es como una descarga eléctrica, ¿no? Para mí escribir... Vos me preguntás sobre qué complicaciones o qué dificultades o qué problemáticas tuve para retornar a esa infancia. Para mí fue una liberación. Porque... Primero fue como una descarga eléctrica. O sea, yo viví con estas... Este libro está lleno de tensión, de tensiones distintas, ¿eh? Una tensión entre la adultez y la infancia. Bueno, la sabiduría y la infantilización. Entre, no sé, la máquina, ¿no? La llegada a la modernidad, si se quiere, por así decirlo. Digo, la confianza en la máquina, en la central nuclear y el desastre total, ¿no? La naturaleza de Bielorrusia, la llegada a una ciudad que es puro ruido, ¿no? Yo conviví con eso todo el tiempo. Para mí era una carga convivir con esos recuerdos. En un punto, porque... Primero porque soy una persona dramática. Hoy hablábamos un poco de ser dramáticas con María mientras nos perdíamos juntas. No fue culpa de María. Pero yo pensaba, qué liberación de tensiones, ¿no? Entender qué tensiones nos hacen producir escritura. Y para mí escribir este libro fue una revelación. En el momento en que lo escribía, yo no lo veía tan claramente. Pero el día que tuve el libro en papel y lo leí una vez, dije esto, no lo escribí yo. Al otro día lo releí con calma y dije, qué bien haber anudado cosas, ¿no? Haber generado nudos en todas partes, ¿no? O sea, yo viví con esas historias sueltas porque a mí me pasó esto. Yo no he hablado tampoco tanto con mis amigas que han migrado sobre su infancia. Sí hablamos desde nuestra edad, de las cosas que nos pasan ahora. Pero yo sentí que mi infancia se cortó a los diez años. Como que no... como que... Me sentí muy sola después. Mis padres tuvieron que... como los padres... Vamos a hablar de los padres de Lucierna. Los padres de Lucierna tuvieron que buscar trabajo, aprender un idioma a los cuarenta y pico de años. Es un idioma completamente distinto. Entonces, bueno, ahí nace como la soledad de esa niña. Es otra soledad porque en el comienzo de la novela es una soledad placentera. Es una soledad que le permite caminar por el bosque, espiar el huerto, ir detrás de la abuela, hacerle preguntas al padre, espiar en el colegio. O sea, es una soledad muy curiosa, muy necesaria. Ella está cómoda con esa soledad. Pero a los diez años, cuando todavía ella era niña, comienza otra soledad, que es, de vuelta, los padres que dicen, bueno, ya te inscribimos en el colegio, anda al colegio, ¿no? Y la niña se da cuenta de que, bueno, qué mal, hagámoslo, pero le hacen bullying, cosa que ella no conocía porque el Estado soviético no permite bullying en los colegios, no hay lugar para eso. O sea, si no hay vínculo, no hay diálogo, no hay nada, no hay bullying, no hay nada. Creo que sí, ahí está. Y ella conoce esa soledad de, primero, de idioma. No entiende. O sea, ella recibe violencia porque no entiende. Y está sola porque los padres dicen, anda, ¿no? Y encuentra el poder en la palabra. Cosa que antes no tenía. De hecho, en esos capítulos previos al que, o justo en ese capítulo que vos leíste por ahí cerquita, ella está frente a esos niños que la burlan, o le ofrecen la manzana, ella pregunta cosas sin nada. O sea, puede moverse con el lenguaje. Puede decir, no, ¿por qué debo mover esa manzana? Oh, no soy yo. Mucha descarga, pero no estaría funcionando la descarga para tener un micrófono. Ella tiene la potencia de la palabra porque tiene el idioma. Y se da cuenta después que viene una soledad mayor porque no tiene lenguaje, no puede expresarse. Pero también es lo que pasó con la explosión en la central nuclear. Es una de las primeras explosiones que marca un antes y un después. Lo dice Sinala Alexievich. No teníamos el idioma para la radiación. No sabíamos cómo explicarla. Y la niña también refleja eso. Si no tenés la palabra, no podés nombrar las cosas, no tenés poder. No sos nadie. Y ella empieza a tener más poder cuando empieza a aprender el idioma y sabe aprenderse. Y de vuelta vemos cómo da vuelta, mejor dicho, a la tortilla. Ahí después le puedo contestar a un niño que la burla, hace un dibujo de ella. Ella también puede burlarlo y decirle que tiene tinta de labirome o lapicero que le mancha la cara. Finalmente su broma no sale porque lo termina manchando a él. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Pues yo me derigo. Sí, sí, sí. Además, me has dado como otra clave en la que yo no había pensado. Pero no sé, si quieres contarnos algo de esto. Yo creo que el libro puede leerse en clave de memoria, sí. En clave... Yo creo que también en clave documental, en cierto modo. Vamos de toda la segunda parte, con la figura de la abuela que es tan importante en el libro. Y has hablado de esa niña preguntona al comienzo, cuando es muy niña. Hay diálogos muy divertidos de haciéndole preguntas y preguntas y preguntas al padre. Pero luego, esa niña preguntona, como que tiene que pasar muchos años para poder hacerle preguntas a la madre, ¿no? Hay como una resonancia, ¿no? Entre esa infancia preguntona al padre para preguntar cosas de la vida y curiosidades como infantiles. Y de repente, ¿no? Como darse cuenta de que de adulta es mucho más difícil hacer preguntas, ¿no? Y es mucho más difícil que te respondan honestamente, ¿no? Entonces, quería preguntarte por esa parte documental, ¿no? Esa parte, que para mí es la parte política más evidente también, ¿no? De este libro. Dices que te informas mucho para tus traducciones, que investigas mucho. ¿Cómo ha sido esa parte documental, no? De este libro. Y si crees que... O no sé si ya incluso ha pasado, ¿no? Porque entiendo que ya lo he estado leyendo frente aquí y en Argentina. No sé si ha despertado conversaciones de otras personas que hayan migrado o que todavía hasta leerte quizá no se hayan atrevido a hacer esas preguntas. Bueno, la parte de investigar y documentar no fue sencilla porque yo ya venía investigando mucho antes de pensar en una novela. O sea, yo tenía una obsesión. Yo confío mucho en mis obsesiones y a mí me gustan mucho las autoras que... que no se dejan domar cuando le dicen, bueno, esto ya lo escribiste, ya escribiste sobre este tema. Qué aburrido eso. Esa remarcación porque, bueno, vos mencionaste varios libros y tenés sobre la mesa también el Léxico Familiar y y yo sumaría esta pila a Gerta Müller y Tierras Bajas. Casi digo Flores Bajas. Qué lapsos con las flores. Tierras Bajas, ¿no? Pero es una autora... Si nos animamos a abordar todos sus libros o casi todos sus libros, vemos también su pasión, su tara, ¿no? Su pasión por esa obsesión que fue la dictadura en su país, ¿no? A mí me fascina. Sí investigo mucho para todos mis libros. Yo tenía esa obsesión. O sea, ya tenía una carpeta en el escritorio de mi ordenador desde hace millones de años donde iba juntando fotos de Chernobyl, videos como recortes en español y también en ruso. Pero me parecía insuficiente. Quizás fue una búsqueda de información tan larga porque nada me cerraba. Y nada me cerraba, me di cuenta porque no había nada sobre la maternidad, ¿no? Por ejemplo, yo quería saber cuántos niños deformes habían nacido. Y las noticias decían, no, bueno, no fue tan grave, no se registraron casi malformaciones. Cuántas mentiras. O sea, hay clínicas, hay hospitales en Bielorrusia, en Ucrania, para niños que fueron abandonados, que nacieron después o durante Chernobyl, ¿no? Y yo sentía eso. Si no daba con esa información, algo no estaba cerrado. De hecho, en el libro aparece ese momento que digo, mamá, decime de qué comiste, ¿no? Qué había en esa placenta, de qué me nutrí, ¿no? Y también esa pregunta de si yo daría luz, qué daría luz, ¿no? Un monstruo, una luciérnaga, en fin. Y en cuanto a... No, sigo un poco con la investigación. También tenía miedo de que me afectara esa información que desinformaba. Porque me daba cuenta que la información también es repetitiva, ¿no? Que es lo que nos pasa con Internet, que creemos que ahí está todo. Bueno, en un punto sí, encontramos con facilidad muchas cosas. Pero también es como la copia de la copia de la copia, no sabemos quién arregla Wikipedia, etcétera, ¿no? Y yo dije, yo no quiero reproducir esa información. Justamente esa que me conmovió y me formó a mí extrañamente, yo no quiero ser lo mismo, ser la transmisora yo, justamente, que es lo que a mí me ha costado no tener información. No quiero transmitir esa información a la que no estoy segura o que he lastimado a mucha gente o que dejó vacías muy grandes. Entonces dije, no quiero que esa información contamine, hablando de radiación, ¿no? Contamine demasiado la historia de mi familia, ¿no? Las particularidades que nos ocurrieron a nosotros, nuestro desconocimiento, nuestros padecimientos, nuestros dolores banales o enormes, no importa, ¿no? Y la información la empecé a buscar en la gente. Lo que pasa es que no es tan difícil contactarse con parientes de Bielorrusia porque no quieren hablar de este tema, porque sienten que es un tema que no importa o que es un tema del pasado. Ocurrió en el 86 y recordemos que la zona está en conflicto. O sea, ahí podría caer un misil mañana, y no quiero ser muy dramática, pero podría ocurrir si está en una zona activa de conflicto. Entonces, yo empiezo justamente a preguntarle a mi mamá. Ella no tenía problemas en hablar de Chernobyl, pero cada vez que el tema de Chernobyl tocaba el cuerpo, ahí se frenaba la cosa. También intenté hablar con una amiga de mi mamá, que aparece, la amiga de mi mamá que engorda a su otro bebé, ¿no? Hablé con ella porque fue a Bielorrusia en 2017. Y se llama Soya. Y le dije, Soya, contame por favor, ¿cómo fue mi infancia? Porque quería tener como muchas perspectivas de mi infancia. Y bueno, me contó eso, que como no tenía mucha información de cómo ser madres, no sabían hasta qué punto alimentar a un bebé, qué podía comer, qué no. No tenían internet. Habían sido madres tardías. O sea, mi mamá dio a luz a los 33 años para la Unión Soviética una mujer de 28 años ya es una anciana. A mi mamá le decían madre vieja en la calle, ¿no? Y hay muchas cosas que yo decidí no poner en la novela porque ya me parecía un montón. Dije, no me van a creer. No, no me van a creer estas verdades. Por ejemplo, a mi mamá, esto del parto que muestro y está llegada al hospital donde las enfermeras son bastante sádicas, fueron peores que eso. Por ejemplo, cuando mi madre llega embarazada de mí al hospital, las enfermeras directamente no la quieren atender. Y mi mamá ya está pariendo en las puertas del hospital y le empiezan a susurrar insultos porque era una mujer vieja para ella pariendo, ¿no? Estaba haciendo algo malo, ¿no? Yo quería contar con estas historias y no introducir tanto esa otra información. Soya me aportó esos datos. Hablé con su hijo, que era el otro bebé, bueno, al que engordaba. Y él también me dio sus puntos de vista. Me dijo, no pierdas tu tiempo investigando sobre la radiación en Bielorrusia. Y yo digo, pero es que es el lugar adecuado para hacer preguntas. Y un poco me trataron de loca. O sea, esto que vos decís de ser una niña que hace preguntas. Bueno, me volví también una adulta que necesitaba respuestas y por eso hacía preguntas. La respuesta era, no hagas preguntas. Y yo dije, tampoco han cambiado tanto las cosas. Porque cuando a mi madre le ocurre lo de Chernobyl y ella se da cuenta y lo cuento en la novela y empieza a llamar por teléfono a sus amigas para decir, mirá que está pasando algo raro, tené cuidado. Llama a alguien y le dice, señora, no le conviene hablar, ¿no? Y cuando volví a Bielorrusia sentí exactamente lo mismo. Sentí que las personas me decían, de otra manera más amable, no te conviene preguntarme, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrar. No la información de Wikipedia, no los documentales que yo ya había visto una y otra vez y son atroces, completamente inhumanos, las condiciones en las que entraban esos bomberos y todo lo que ocurrió alrededor de la zona y en los pueblos. Quería mostrar cómo reaccionaba la gente ante esa situación. La gente común, no Wikipedia. Entonces, sí tuve mucho cuidado, ¿no? De no irme para ese lado. No sé si es que algo puede. Yo querría hacerte 200.000 millones de preguntas, pero también entiendo que aquí las lectoras también querrán preguntar cosas. Antes de ir pensando, antes de daros la palabra a vosotras, quería también hablar de la escritura. Quien haya leído tu poesía encontrará resonancia. De hecho, eso es lo que me pasó al abrir el libro cuando me llevaron a casa los manuscritos del premio. Hacía... Mentiría si digo hacia la mitad. Me bastaron diez páginas para sospechar que yo había leído esa voz en otro lugar, ¿no? Porque hay una... hay una voz lírica fundamental que se ve en la ternura, en la combinación de ternura y maldad, en la... en las metáforas, en ese realismo, iba a decir mágico, pero más bien radioactivo, con el plato de porcelana, con el capítulo del plato de porcelana. Bueno, los títulos, son capítulos muy breves, que podrían ser, algunos de ellos, poemas en prosa bellísimos, ¿no? Que algunos duran una sola página, otros se extienden. El ritmo está muy bien llevado, ¿no? Muy bien dirigido el ritmo de cada capítulo. Parece que un capítulo breve... De repente parece que uno podría pensar solo mirando lo que... El capítulo breve es porque no importa, pero de repente lo más breve es lo que más importa y luego otra vez ya no, y luego sí. Es como que está muy bien... Se nota que es escrito poemas, ¿no? Y que has tentado a distintas formas en tu poesía, porque también hay una experimentación con la longitud y con la forma de los capítulos, ¿no? Parece que están... Supongo que... No sé si has contado los versos, no sé si has contado las sílabas de las frases que componen toda tu novela, pero juraría que hay un ritmo oculto que... Bueno, no te voy a preguntar por los grandes secretos de tu escritura, pero juraría que un secreto hay ahí al tiempo, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarte es por el uso del color. Hay una... Y esto nos pasó también cuando hubo que elegir cubiertas, ¿no? Qué colores debería tener este libro, ¿no? Y claro, había una tendencia absurda a ir hacia los verdes y azules que uno presupone que Chernobyl tiene que tener un color así como verde radioactivo, ¿no? Pero lo que hay, sobre todo en tu libro, es el color rojo. El rojo, no sé, o sea, no tengo un contador de palabras ahora mismo, pero si vamos al Word de tu libro y nos contamos la palabra rojo, seguramente aparece en muchísimas ocasiones. Entonces te quería preguntar por cuáles son los colores de esta narración. ¿Cuál es el color de Chernobyl, no? ¿Cuál es el color de las manzanas? ¿Cuál es el color de las fotografías de la infancia? Y si crees que la memoria, al traducir tu propia memoria, si crees que ese color ha cambiado o si has podido mantenerlo, ¿no? Ese color del recuerdo. Es una pregunta tan hermosa que no merece una respuesta, pero vamos a intentarlo. El azul me encantó porque el color azul estaba presente en un capítulo porque pensaba en los cuadros, la serie azul de Picasso, y en uno de los capítulos decía algo así, si recordara este momento sería en color azul como los cuadros de Picasso y las editoras que hoy hablábamos un poco con María con el camino de lo buenas que son y de lo intuitivas que son. Me dijeron, dejá el azul pero saquemos a Picasso, tal cual, ¿no? Porque bueno, traía otro universo y yo estuve de acuerdo rápidamente. Además queda en la poesía del color y no en la referencia, que ya eso era bastante. Sin embargo, siento que cada vez que hablo de los paseos en el libro los veo en un color azul, que para mí es el color... Para Picasso representaba otra cosa ese azul, ¿no? La muerte, el sufrimiento. Para mí el azul es, por supuesto, la nostalgia, el blue, el blues, ¿no? La nostalgia. Y los paseos para mí son nostálgicos, es otro tiempo. Yo los imaginé en un color azul. Pero la novela la imaginé en un color tierra porque pensaba todo el tiempo en esa tierra contaminada, pero también porque hay un dato que no entró en el libro y ahora me pregunto por qué no entró, pero bueno, así nos ocurre. Cerramos el libro para abrirlo, ¿no? Terminamos un libro para decir, oh, todo lo que quedó también afuera es maravilloso. Y a mí me pasó esto, me está pasando muchísimo. Estoy recordando las cosas que no deje entrar por algún motivo en el libro. No deje entrar el hecho de que cuando sucede lo de Chernobyl, pasan unos días y se da a conocer la noticia, después a la zona llegan los tractores y empiezan a levantar capas de tierra y a enrollarla como si fuera una alfombra. Y yo siempre me tuve la pregunta de a dónde llevaron la tierra, qué tierra llevaron la tierra, ¿no? Y a dónde llevaron los tractores, ¿no? Y bueno, más allá de la pregunta por el ser humano que tuvo que hacer ese trabajo también, la vuelta, ser humano, la máquina, la naturaleza, como para mí ya era una postal perfecta. Yo siempre supe que quería que fuera sensorial el libro. Eso me viene de la poesía. Y el ritmo también está presente. Hiciste algo muy interesante. Trajiste a Marina Cetalva. Para mí Marina Cetalva, obviamente, es una poeta modernísima, ingeniosísima, irrepetible, única. Pero el ritmo de Marina Cetalva lo es todo. Y yo a veces cuando escribo, y cuento, no es ningún secreto, pero es algo que me enseñó un gran maestro, que es golpear la mesa, ¿no? ¿Vieron cuando vamos a un concierto, nos gusta algo, nos mecemos, hacemos así con el piecito? Yo hago lo mismo cuando escribo, no siempre, pero me doy cuenta que cuando escribo y golpeo la mesa o el piso es porque le encontré el ritmo, ¿no? Eso sí lo practiqué en varios capítulos. No en todos. Por ejemplo, en las conversaciones o en los diálogos, no. No podía aplicarles esa música. Tenían que ser libres, desprolijas esas conversaciones, como ocurre en la cocina, en cualquier lugar doméstico, en cualquier parte del mundo, no importa. Sin embargo, esos capítulos que son los más condensados o los que parecen más poéticos, esos sí recibieron su golpe de mesa, podríamos decir. Pero ese es el color. Entiendo que la explosión nos lleva al anaranjado, que está muy bien, al oterroso anaranjado, a la sangre, porque todos los conflictos son un negocio para alguien, eso lo sabemos, y entonces para mí representa lo sanguíneo, la sangre. Pero también es esto, como decía Betina González, a la autora que estás leyendo y que vas a dar pronto a conocer acá, dice, bueno, si no escribimos arrancándonos el corazón, que es lo más rojo que tenemos, posiblemente no sé qué es la escritura. Pese a que no siempre nos damos cuenta cuando arrancamos el corazón al escribir, ¿no? Entonces sí están esos colores, pero también respetando lo sensorial está la música. Está la música que escuchaban los padres, están los olores también, ¿no? Y eso sí lo consideré fuertemente porque así trabajó la poesía. Si no está lo sensorial, para mí no está la poesía, no está la vida directamente. Bueno, supongo que habéis pensado ya preguntas. Yo solo quiero destacar una última cosa, porque si hay muchas preguntas no llegaría a preguntártelo. En los agradecimientos, dices, a mis amigas poetas, editoras y tatuadoras. Me encantó ese agradecimiento. Luego si quieres explicarlo. Sí, ahora que me están admirando a mis amigas o me van a ver, les mando un abrazo enorme, porque yo no era una chica que pensaba tatuarse hasta que conocí a mis amigas tatuadoras. O sea, la pasión por el tatuaje nació primero por las personas y también porque quería tener una marca elegida por mí, ¿no? Yo no sé qué pensarás vos, Luna, cuando te preguntan por los tatuajes, pero para mí es hacerme esto porque yo quiero hacerme esta marca que me va a durar lo que tenga que durar la vida, ¿no? Entonces eso, elegir con quién marcarme, cuándo y cómo portar esa marca porque a nosotras nos dejan tatuajes todo el tiempo y no los elegimos nosotras. Pero andamos con ellos, vivimos con ellos y los sufrimos y no son los tatuajes que queremos. Así que mis amigas tatuadoras son migrantes también. Son venezolanas que pudieron armarse su vida en Buenos Aires y crearon un espacio maravilloso lleno de poesía y de tatuajes, de conversaciones y cómo no me iba a entregar a eso. ¿Alguna pregunta? Fácil. No como las de Luna. Si no, yo tengo más. Por ahí he visto cómo cara se subiendo antes. O también comentarios, porque por ahí hay un miedo a la pregunta, pero no al subrayado. Exacto. Esa es otra opción. O peticiones, lo mismo que dice que Natalia lea algún fragmento. También, peticiones podría ser. Bueno, voy Luna, decime qué tengo que leer. Eso quiero que me guíes. Tardo para que vayáis pensando vuestra pregunta. ¿Qué tenéis aquí? No sé. No sé. No sé. A ver el principio. Vamos a ver el principio. Voy. Voy con el corte. No quería nacer en otoño en un país radiactivo, pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí y con los pies toqué la tragedia, mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre. El tajo de mamá no cerró bien. Era demasiado largo y su organismo no tenía las vitaminas suficientes para curarse. Y aunque ya pasó mucho tiempo, cuando le cuento algo gracioso, al reír se agarra de la panza como si fuera una granada a punto de estallar y me dice, basta ya, me voy a descoser y se me van a salir las tripas. Los primeros años de mi vida coincidieron con la recesión económica y el fin de la Unión Soviética. En los almacenes desaparecieron el jabón, los corpiños, el papel higiénico, el aceite, los pañales, la leche. Las góndolas de licores y conservas se llenaron de repollos y los mercados se transformaron en un huerto arrasado. La vida se convirtió en una extensa fila de espera. A cada familia se le entregaban cupones para los productos que podían adquirir cada mes. Los más valiosos eran los de los cigarrillos y el alcohol. El vodka era un bien preciado y en nuestra familia nadie tomaba. Mamá canjeaba los cupones de licor por los vecinos, por los de aceite o manteca. Y así pasó del anonimato a ser popular en el barrio. La llamaban mujer con hijos que no bebe, la que destila cupones y la patrona de los borrachos. Mientras en la tele mostraban a un hombre rompiendo a martillazos el muro de Berlín, mi madre y sus amigas sacaban de los baúles las cortinas de seda, las tábanas y los manteles de encaje que les habían dado sus madres para que pasaran de generación en generación. Y con esa tela nos cosían ropa a nosotros, sus hijos todavía sin memoria. Bueno, pues mira, pregunta. No tiene nada que ver con tu novela porque no la he podido... Bueno, he leído solo al principio y me ha parecido muy bueno y que entusiasma a ese mundo. Pero dicen que en Chernóbil, después en la zona de exclusión, la que ha ganado es la naturaleza, que está proliferando de manera bárbara y, bueno, no sé, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque escribí sobre esto y lo saqué del libro porque me parecía demasiado informativo justamente esto que hablamos con Luna, hasta qué punto de información y siempre pensamos en la información como algo positivo, pero en algunos momentos para un escritor también puede tener un peso importante. Yo escribí un capítulo sobre toda esa zona y también hay unos bosques que se llaman los bosques rojos, hablando del rojo, el color rojo, está muy bien pensar el rojo porque por la radiación de esos bosques, primero murieron, son árboles que están parados muertos en vida, si se quiere, y cobraron un color cobrizo, o sea, es impresionante ver imágenes. Es como si estuviera ardiendo todo, todo el tiempo. O sea, no hay fuego, pero el bosque arde igual muestra, como la naturaleza muestra las dos cosas. Primero la falta de vida porque hay ciertas, o sea, la radiación va matando, pero a la vez la radiación también mata ciertos microbios que descomponen la vida. Entonces, si vos vas a la zona, vas a ver zorros que se habían huido, vuelven los lobos, ciertos pájaros, pero también cuando esos lobos mueren, su cadáver no se descompone, porque también la radiación mata los microbios. Y eso me pareció impactante, pero no me daba la cabeza para transformar esa información en algo más personal, o algo más rico, que no se sintiera como, bueno, leí esto y chao, lo vuelqué en el libro, ¿no? Pero, sin embargo, lo que no entra genera resonancia, si puja otros capítulos igual. O sea, lo que no entra, entra de otra forma igual. Pero eso que vos decís es cierto, es fascinante. Es para... hay data en Chernobyl demasiado poética, ¿no? Esto que acabo de contar, para mí es poesía pura. La vida y la muerte ahí, coexistiendo. Sí. Y un poco probable, no sé si lo que se va a hacer, pero la pregunta es que yo de esta novela, si tenías a alguien en la mente, o sea, si tenías a alguien o 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 a alguien. Tuve en mente muchas personas que no voy a nombrar, personas que no me caen bien. Perdón, ¿no? Porque estamos en familia y esto queda grabado, pero... Un largo pitido. Sí, por favor. Esto queda para este grupo que asistió hoy y va a tener el privilegio de conocer mis odios. No, pero yo creo que sí escribimos para vengarnos. Eso creo que lo estoy escuchando mucho últimamente. Y digo, yo también quiero decir lo mismo, porque yo siento lo mismo, pero siento que se lo estoy robando a un montón de autoras que salen ahora a decir, estoy escribiendo para vengarme contra el mundo, contra una persona en particular, con las personas que nos dañaron y nos hicieron sentir insignificantes o nos ningunearon tontamente por nada. Yo escribí un poco con esa ferocidad. O sea, ese aliento que dije que me exhalaba en la nuca es el mal aliento también de esas personas en un punto. Y sí, escribí para decir, miren lo que estoy haciendo. Y ojalá pase algo con este libro para que les dé un poco de envidia. Pero tuve ese momento, a mí me dio esa energía. Pero también saliéndome un poco del chiste, que no está en chiste, yo lo escribí por mi madre. A mí mi madre me dio la poesía. Bueno, Luna preguntó sobre el ritmo y sobre la poesía. Pero para mí la poesía no viene del libro. Primero viene de una madre que me cantaba canciones de Marina Zetaeva que yo no paro de repetirlo y no me importa las veces que van a salir estas frases en los medios de comunicación sin que van a salir. Pero claro, a mí la música, la poesía, me llega a través de la voz de mi madre y después se queda en la voz de mi madre porque mi madre habla escribiendo poesía. Es una mujer completamente maravillosa. Para mí esto es un móvil de regalo para ella. Gracias. ¿Algo más? Pues, no sé, si queréis. Me encantó. Gracias. Gracias. Pues me asimila por favor. Gracias.